Castilla y León ha firmado un protocolo de colaboración con la Fundación Luzón para impulsar la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Y esto implica que a partir de hoy ya tenemos involucradas a 11 comunidades autónomas, lo que nos permite llegar a casi el 90% de la población y enfermos de la ELA en España. Y que nos permite abordar con rapidez el Plan Nacional de Estrategia de la ELA, aprobado hoy en la Comisión Interterritorial de Sanidad del día 21 de junio. Esta enfermedad afecta a 500.000 personas en el mundo, 200 de ellas en nuestra comunidad a las que se dirige este protocolo. Tiene siete objetivos generales, permitidme que los apunte. El primero es, cómo no, el de desarrollar una línea específica, podríamos decir una línea especializada de atención a las personas con ELA dentro del marco del Plan de Atención de Personas Afectadas por Enfermedades Raras en Castilla y León. Es una enfermedad escasa y también delimitada visibilidad. Bueno, hay ese nombre de enfermedades raras y dentro de ellas lo conceptuamos. El segundo objetivo es el de impulsar la coordinación entre las consejerías competentes para el desarrollo de esa atención sociosanitaria que los pacientes de ELA precisan. El tercero, desarrollar actividades formativas relacionadas con la enfermedad, destinadas en este caso tanto a los profesionales, sanitarios y sociales, como a los propios pacientes, a los familiares y a otros cuidadores. En cuarto lugar, desarrollar una estrategia de información, de educación para la salud, de promoción de autocuidados en los pacientes, en los familiares y en los cuidadores de ELA. En quinto lugar, fomentar el conocimiento social de la enfermedad y la mayor sensibilización en la opinión pública, con la finalidad de evitar el aislamiento de estos enfermos y de las personas cuidadoras. Un papel en el que los medios de comunicación, a quienes hoy también agradecemos su presencia, tienen también una función insustituible. En sexto lugar, promover e impulsar líneas de investigación. Hemos hablado de líneas de investigación coordinadas, donde se marque la eficiencia, pero también a partir del esfuerzo que en investigación se realiza en las instituciones sanitarias públicas, en los centros y unidades de nuestro SACIL y de sus fundaciones y organismos de investigación biomédica. Y, finalmente, con carácter general, en séptimo lugar, llevar a cabo cualquier otra actuación que se revele de interés común para las partes en el marco del protocolo. Impulsar la investigación y la coordinación sociosanitaria en la asistencia mejora el diagnóstico, el tratamiento y, sobre todo, la calidad de vida de todos los pacientes. Gracias. 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 Gracias.